Y así suenan los tumbados chiquita Llevo ya días pensando, con las dos alucinando Y ese cuelito llamando, y la otra me está buscando Y yo no sé qué hacer, pero es que las dos me gustan La vida se la disfruta en mi foto, dos más uno es tres No te acepto un cuarto, nos vamos al cuarto Y en cuatro días que yo las parto Y nos vamos enfiestando, compas de champán y de amantes al lado Yo sé que no están de acuerdo, pero es la cadena, las está llamando Oh 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 Pero la nena está hermosa, yo le cumplo rosas Le cumplo caprichos, aunque no es mi esposa Hay otro pa' ella y ve quién la conozco Una belleza oculta, no amás ser famosa La otra es una vanidosa, pero es otra cosa Una diva, una diosa, espectacular, radiante y glamorosa Es la chica es quien querbe la vida en rosa Mientras tanto aprovecho que soy joven para darle dieta suelta a mi desmadre Las dos no se llevan bien, pero no las presiono para que se hablen Son como veintinienten, ni de esa puerta siempre he tenido la clave ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Ja, ja, ja Dos más uno es tres No te acepto un par Nos vamos al cuarto Y en cuatro es que yo las parto Y nos vamos enfiestando Copas de champán y llamantes al lado Yo sé que no están de acuerdo Pero es la cadena, las está llamando Oh 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 Gracias.